El mundo estaba hecho de sueños Todas las criaturas del océano eran felices y vivían en paz El principal propósito de sus vidas era seguir la voz de su corazón Nadie sabe a ciencia cierta cuándo empezaron a cambiar las cosas Cuando surgieron las reglas destinadas exclusivamente a que olvidaran aquella voz interior Y un día, sin darse cuenta, las criaturas del océano dejaron de soñar Estaban siempre ocupadas pescando día y noche Y atesorando bienes materiales En lugar de pescar para vivir, ahora vivían para pescar Pero entre ellos nació un ser destinado a cambiarlo todo Uno que nunca escucharía la voz de las multitudes Sino tan solo la voz de su corazón Una criatura con un sueño Dispuesta a afrontar sus temores A una costa de arriesgar su vida Para descubrir el verdadero propósito de su vida Y que sin saberlo Adquiría el mundo de los sueños a todos los demás habitantes del mar He aquí su historia Daniel, despierta ¿Otra vez soñando con la ola? Sí Bueno, olvídate de tu ola y vamos a pescar Que ya se nos ha hecho tarde Sigo sin entender esto de pasarnos el día pescando Ya tenemos bastantes peces dentro de la laguna Para alimentarnos el resto de nuestras vidas No empieces con eso otra vez Oye, ya conoces las reglas Sí, ya No puedes deslizarte sobre las olas porque es una pérdida de tiempo No puedes salir de la laguna porque es peligroso Pescar, pescar y más pescar Estoy pescado de cansar Digo, cansado de pescar Hola, Daniel Hola, Miguel ¿A qué no sabéis lo que he visto? ¿No os lo vais a creer? Seguro que no Era increíble Era gigante Una estrella de mar tan grande como una montaña Era súper mega gigantesca ¿Una estrella de mar gigante? No te burles de él Sí Era súper gigante Toda naranja y brillante Era increíble ¿Os lo podéis creer? Era tan grande como una montaña Uy, sí, qué increíble ¿Y sabéis qué más? ¿Qué más, pequeño? Que la estrella es mía Mía y sólo mía No la toquéis ni os acerquéis Os estaré vigilando No te preocupes, Sparky La estrella gigante es tuya y de nadie más ¡Sí! ¡Me encanta y es mía! Porque cuando la vi era súper gigantesca ¡Sí! ¡Me encanta, me encanta y es mía! ¡Chincharrabiña! Muy bien, Sparky Tú sigues soñando con tu estrella de mar gigante ¿Soñar? Sí, sí Y hablando de soñar Ya tengo sueño Porque anoche dormí fatal por lo de mi estrella Ya sabéis, la estrella de Sparky Sí, sí, porque es mía y sólo mía ¡Toda mía! Sí, ahora tengo sueño Eh, hay que llevar a Sparky a dormir ¿Y qué pasa con la pesca? No te quejes y ayúdame Oye, este Sparky es un pequeño muy pesado Hemos tardado tanto porque tú eres muy lento ¿Lento yo? Sí, ¿a qué no me coges? Oye, no vale, aún no habíamos empezado ¡No me envías! Sí, eres muy rápido Mira, mira este movimiento ¡Bien! Te he enseñado todo lo que sé ¿Sí? ¿Quién es el maestro ahora? Sí, no por mucho tiempo ¡No me cogerás! ¡Eres muy lento! Cuidado con la roca Cuidado, pedacitos Daniel, espera ¿Lo ves? No me coges, Miguel ¿Qué pasa? Venga, salta No, no pienso saltar Uy, 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 uy Lo que pasa es que tienes miedo ¡Ah, gallina! Ya no estoy jugando, Daniel Eso es trampa No se nos permite salir de la laguna Ya, ya No se nos permite salir Vamos, Miguel Mira qué olas tan estupendas hay hoy No tiene remedio ¡No hay nada como surfear! ¡Surfear! ¡Es increíble! ¡Ojalá Miguel pudiera ver esto! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Buenos días, jefe! Estábamos jugando a perseguirnos E íbamos tan deprisa Que no he podido parar No he tenido más remedio que saltar Ajá Jugando, ¿eh? Y no has tenido más opción que saltar Y deslizarte sobre las olas Exactamente Si no, me habría estrellado contra las rocas Y el coral Y no querrá que me... Estrelle Parece que tu sonar no funciona muy bien hoy, jovencito Oh, sí, 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 eso es Digo, no Funciona bien Es solo que... No lo he pensado Creo que tengo que refrescarte un poco la memoria Sígueme De verdad que no te entiendo, Daniel Ya casi habíamos terminado con la clase Pero no, Daniel tenía que ponerse una medusa de sombrero A hacer malabarismos con erizos Daniel Daniel, ven Miguel, mira ¿Qué? ¿Ves eso? No puedes esperar eternamente, Daniel Tienes una misión que cumplir El sol ya casi está en su posición ¿Una misión? Sueña O no sueñes nunca Ven O no vengas Tal vez tú puedas esperar Pero el mal No lo hará ¿Has oído eso? ¿Qué? Esa voz Mira, mira allí, Daniel ¿Has visto las marcas de su vientre? Ha entrado en la laguna Vamos Sí ¿Lo habéis visto? Sí ¿Quién es? La marina A mí también A mí también Cuidado Sí Es un amo Sí Amén Está bien Amén Amén Escuchad, estáis a salvo La manta es inofensiva Pero no os acerquéis demasiado ¿Qué hacemos? Nada Al menos por ahora Es preciosa. Esa bestia ha entrado desde el océano. Seguro que es peligrosa. ¡Me encanta! ¡Es como mi estrella de mar gigante! Yo la vi primero y es mía. La llamaré Saltarín. Sí, porque es igual que yo. Es como mis sueños. ¿Sueños? ¡Eh, Daniel! No te acerques mucho. ¡Hola! Soy Daniel. Lo sé. Eres Daniel Alejandro Delfín. Tienes el resplandor. ¿El resplandor? ¿Qué resplandor? El resplandor de un soñador. ¿Eras tú quien me hablaba antes? ¿Fuera del arrecife? No, Daniel. Yo solo soy una mensajera. He venido a decirte que el sol ya está casi en la posición adecuada. Si quieres encontrar la ola de tus sueños, tienes que marcharte. Daniel Alejandro Delfín vuelve atrás con el resto de la manada ya. Solo quiero hablar con ella. ¿Me estás desobedeciendo, Daniel Alejandro? Pero es inofensiva. Daniel vuelve atrás ahora. ¿Qué sucede? No tengas miedo, Daniel. Solo tú puedes oírme. ¿Por qué? Porque el resto de tu manada ha dejado de soñar. Sin embargo, tú nunca dejaste de creer en tus sueños. Muchos se han reído de ti y de tus sueños y lo seguirán haciendo. A veces es el precio que se paga cuando a uno no le entienden, porque es distinto a los demás. Pero nunca dejes de ser tú mismo. No dejes que tus miedos te impidan ver tus sueños. Nunca. Y ahora debo marcharme. No, por favor, no te vayas. Quiero preguntarte tantas cosas. Escucha siempre a la voz de tu corazón, Daniel. A pesar de lo que digan y piensen los demás. Si lo haces, puede que algún día encuentres tu verdad. Si eres lo bastante valiente para seguir tus sueños. ¿Te volveré a ver? No lo sé. Pero yo ya he cumplido mi misión. Si sigues tus sueños, nunca más volverás a sentirte solo, Daniel. Nunca. Y así Daniel descubrió que mientras siguiera los dictados de su corazón, nunca más volvería a sentirse solo. Nunca. Va todo bien. Sí. Bien. Me preocupaba lo que pudiera hacer la manta. Tú tranquilo. Todo va bien. No me gustan las criaturas que vienen del otro lado del arrecife. Sí, lo sé. Yo también estoy algo preocupado. Sobre todo por esa manta. He oído hablar de ella. Es la que tiene las marcas en el vientre. Pero jefe, es peligrosa. Los ancianos me dijeron hace mucho que tiene una especie de misión. Ayudar a otros a conseguir cosas. Y ahora viaja por ahí ayudando. Ayudando a otras criaturas que desean algo con todas sus fuerzas. ¿Qué ocurre, jefe? Hay algo. Algo que nos acecha. Es una criatura terrible de las profundidades. Y se encuentra cerca del arrecife. ¿Qué pasa, Sparky? Hay algo que se acerca. Sí, ¿sabes? Yo también lo noto. Está muy cerca. Y sigue acercándose. Es terrible. ¡Ya lo huelo! Ay, Guarro, te has tirado un pedo. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Te has tirado otro. Ah, son mis amigos los pedetes. A veces escapan sin mi permiso, pero siguen siendo mis amigos. A veces, cuando necesito respirar, se me salen. Voy a llorar, Sparky. ¿Ves? Son muy útiles cuando tienes... La estrella es mía. Y solo mía es mía. Vale. Sueña o no sueñes. Ven o no vengas. ¡Jefe! ¿Qué pasa contigo? Es hora de dormir. El resto del grupo ya está dormido. No puedo dormir. Esa no es razón para estar aquí tú solo. ¿Puedo preguntarle algo sobre el sol? ¿Sobre el sol? Sí, el sol. ¿A veces cambia? El sol siempre cambia. Cambia durante el curso del año y también durante el curso del día. No, no, no me refiero a eso. Me refiero a algo que sorprenda. Algo que nadie sabe antes de que suceda. ¿Por qué lo preguntas? No, por nada. Bueno, solo por curiosidad. Ojalá demostraras el mismo interés cuando estamos pescando. A veces siento que no soy igual que los demás. Bobadas. Y vuelve con el grupo. Ya es hora de dormir. Vamos. No te comas, mis erizos. Son mías. ¡Solo mías! ¡Solo mías! ¡Solo mías! Puede que el jefe tenga razón. Llega un momento en la vida, Daniel, en que lo único que debes hacer es seguir tu propio camino. Es la hora de perseguir tus sueños, de seguir los dictados de tu corazón. ¿Quién eres tú? No eres la manta. Tu voz es distinta. Soy la voz del mar. ¿La voz del mar? Sí, Daniel. La manta que envié a la laguna es uno de mis ángeles. Ella me habló de ti. Y estás preparado. ¿Preparado para qué? Para dar el gran salto y partir hacia lo desconocido, lejos de la seguridad de tu laguna. Pero, ¿qué debo hacer? ¿Cómo hallaré el verdadero propósito de mi vida? Hallarás el verdadero propósito de tu vida el día que consigas deslizarte sobre la ola perfecta, esa ola mágica con la que sueñas desde hace tanto tiempo. Daniel, ven aquí. Daniel Alejandro Delfín, vuelve aquí de inmediato o te arrepentirás para siempre. Daniel, ¿qué haces? Daniel, te lo digo por última vez. Vuelve aquí, Daniel, ahora. Te echaré de menos, Miguel. Daniel. No. Adiós, Miguel. Adiós, Daniel. Adiós, Daniel. Hoy, Daniel ya no pertenece al grupo. Daniel Alejandro Delfín es ahora un exiliado, para siempre. El soñador ya ha salido. A la mañana siguiente, Daniel Alejandro Delfín se encontraba en medio de un inmenso océano, sin saber hacia dónde ir, pero dispuesto a escuchar la voz de su corazón. Daniel Alejandro Delfín Estaba cansado, pero feliz por la decisión que había tomado. Dejar la seguridad de su laguna, para seguir sus sueños. Socorro, quiero salir de aquí. Pero que alguien me ayude. No puedo creérmelo. ¿Cómo me habré metido en este lío? ¿Puedes ayudarme a salir de aquí? Claro, lo intentaré. ¡Ah! ¡No, para! ¡Au! ¡Para, me haces daño! ¡Ay! 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 ¡Cuidado con mis trinitas! ¡Aaah! Bueno, muchas gracias, pero dime una cosa. ¿Te parece que estoy hecho de chicle? Perdón. ¡Oye! ¡Espera un momento! ¿A dónde habrá ido? ¿No pensarás comerme, verdad? No. ¿Estás seguro, seguro? Porque, oye, soy súper mega ultra delicioso. Claro que no. Te lo juro. ¡Vaya! ¡Me alegro! Entonces... ¡Tarán! ¡Eh, eh! ¡Cierra la boca, que se te ve hasta el estómago! Oye, ¿qué has hecho? ¿Cómo has hecho eso? ¿Habías desaparecido? Pues lo he hecho como siempre. Lo hago a menudo. Así soy ya. ¿Y tú? ¿Quién eres? Soy Daniel Alejandro Delfín. ¡Oh! ¿Y qué estás haciendo aquí? Eh... Verás... Decidí salir de la laguna. Ir al mar abierto. ¿Te has escapado sin permiso? Sí. Y ahora... Ya nunca podré regresar. ¡No! ¡Yo también me escapé! ¡Sí, señor! No es que quisiera encontrar nada. Es que... Me aburría mucho. Los tipos como yo necesitan... Aventuras, ver mundo... No me puedo quedar en casita con mami toda la vida. ¿Lo entiendes? ¿Cómo decirlo? Es un poco... Es un poco... Un poco... ¡Ay! No sé. Un poco. ¿Cómo decirlo? No sé. ¡Asfixiante! Sí, asfixiante. Eso es. ¿Me entiendes? Sí. Te entiendo. ¿Carl? ¿Carl? ¿Dónde estás? Deja de esconderlo y ven a comer tus higaditas de erizo. ¿Carl? ¡Es mamá! ¡Ay! No, 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 no. Vámonos. O tendré que comer erizo otra vez. ¿Tú lo has comido, Daniel? No me gusta. No me gusta y no me gusta. Me pica, me quema. No quiero erizo. Vale. Vamos. Vaya. ¡Qué rápido eres! ¡Eh! Date prisa, que te estás quedando atrás. Escucha, agárrate a mi cola. ¿Qué? Vale. Pero solo para que vayas a mi ritmo y no te quedes atrás, ¿eh? Vaya, gracias, Carl. Es una gran ayuda. ¡Ah! ¡No! ¡Para! ¡Ah! ¡Así no! ¡Ah! ¡Ah! ¡No para! ¡Cuidado! ¡Ahí! ¡Así no! ¡Uy! ¿Carl? ¡Estoy aquí! Solo estaba poniéndome cómodo. ¡Uy! Creo que ya estamos a salvo. ¿Verdad? Oye, tienes que agarrarte con más fuerza. ¿Por qué no te subes a mi lomo? ¡Estupendo! Sí, esto está mucho mejor. Bueno, ¿a dónde vas ahora? ¿Vas a jugar un poco más? Antes debo subir a la superficie a coger aire. Deslizarme sobre las olas es la razón de mi vida. ¿Lo has intentado alguna vez? Pues claro que sí. Pero es demasiado difícil para mí, ¿sabes? Yo prefiero vivir la vida con calma, despacio. Oye, ¿y tú? ¿Por qué te escapaste de tu laguna? La laguna donde vivo es preciosa, pero parece una presión. Entonces iré contigo para mantenerte a salvo de los peligros. ¿Quieres? Sí, eso me parece un buen plan. ¿Has oído eso? Sí. Ay, qué miedo, bueno, solo paquita. ¡Mamá! ¿Qué quieren? ¿Qué queremos? ¿Puede que tu aleta dorsal o tal vez tres deliciosos tentáculos de tu valiente amigo. ¿Qué? O tal vez solo tus sueños. ¡Apártense! No hay por qué asustarse. ¡No estoy asustado! Maravilloso. Así será más fácil devorarte. ¿Qué? ¿Sí? ¿Tú y cuántas más? Creo que no ha sido una pregunta inteligente. ¿Qué eres? ¡Tu peor pesadilla! ¡Apárenos! ¡Apárenos! Mami, 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 no quiero más medusa, por favor. No quiero, no quiero, no quiero. Me pica, me pica, me pica la tripita. Creo que los hemos perdido. ¿Eh? ¿Qué? ¿Que has visto a tus primos? No, que los hemos perdido. Lo último de lo que me acuerdo es de que estaba comiendo una medusa babosa. ¡Era asquerosa! ¿Es que existen medusas ricas? No lo sé, pero a mí me aflojan la tripita. Ya me acuerdo. Recuerdo que estaba soñando que miles de barracudas nos querían comer. Pero yo luchaba contra ellas hecho un valiente y todas huían con la cola entre las aletas. Sí, 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 te llaman el calamar destructor. ¡Claro! Porque nadie se mete con el poderoso Carl. ¡Nadie! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Oh, Dios, Dios! ¡Oh, Dios, Dios! ¡Suscríbete! 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 ¡Es estupendo! ¿Verdad? ¿Lo has notado? ¡No hay nada como esto! ¡Una ola asesina de calamares! Intentas librarte de mí ¿no? ¿Quieres deshacerte de mí? Yo te enseñaré a deslizarte en las olas. Ya verás. ¡Oh, claro! ¡Es una gran idea! ¡Lo estoy deseando! Y también puedes enseñarme a que me salga una cola como la tuya ¿no? Conseguiré que disfrutes con esto. Yo te lo prometo. Yo voy a deslizarme en otra ola. ¿Vienes? Daniel, no olvides tu sueño. No olvides por qué abandonaste la laguna. Presta atención al sol. Mira por dónde se oculta tras el horizonte y síguelo. El sol te enseñará muchas cosas, pero en su oscuridad encontrarás tu destino. No lo olvides. Confía en tu instinto. ¿Mar? Sigue las señales que encontrarás en el camino y llegarás a tu destino. Si logras deslizarte sobre la ola perfecta, abrirás el mundo de los sueños a todas las criaturas del mar. Sé que hoy soñarás Si por tus sueños vas, Daniel del fin serás. Y serás como un ave más. Libre te sentirás. Tus sueños seguirás. Me veo reflejado en ti, en tu profundidad. Ser yo mismo y no dudar. Me quieres enseñar. ¿Quieres contarme un secreto? Ante mis ojos está. Debo encontrar mis sentimientos. No los podré ocultar. Saltar. 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 Saltar más allá. Del agua azul del mar. Hacia la eternidad. Soñar. Daniel del fin serás. Soñar. Daniel del fin serás. Soñar. Daniel del fin serás. ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Espera, espera, espera! Para un segundo, un momentito. ¡Allí! ¡Eso! ¡Es exactamente como me han contado! ¿El qué? ¿Nunca has oído los cuentos sobre la caracola púrpura? No. ¡Es la entrada al paraíso! ¡Hasta el pez más bobo sabe eso! ¡Lo mejor para comer! ¡Hay de todo lo que desees! ¡Y la tenemos ante nuestras narices! ¡Esto es un descubrimiento grandioso! ¡Dentro de la caracola púrpura todos tus deseos se hacen realidad! No sé yo... Me parece que no tenemos mucho tiempo. Carl, tenemos que descubrir el secreto de la oscuridad del sol y encontrar el lugar donde me espera mi ola. ¡Oh, ya! ¡Claro! ¡Solo tú, tu ola! ¡Solo tú, sueño! ¿Y yo qué? Lo que yo quiera no te importa en absoluto, ¿verdad? Claro que me importa. ¡Ay, el paraíso lo he encontrado! ¡Gracias, gran langostón! Bueno, está bien, Carl. Pero no nos quedaremos mucho tiempo, ¿vale? Arrí, 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 andando rocina de mí. ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! ¿Has visto? ¡Es alucinante! ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? Pasen, por favor. Amo Maitre tiene visitas. ¡Ahh! ¡Ah! Bienvenidos, amigos míos. Me llamo Daniel y él es mi amigo Carlos. ¡Hola! Quería conocer su casa. ¡Oh! Me alegro de oír eso. Yo soy Maitre. Estaba ocupado estudiando el sol, pero puedo hacerlo más tarde. ¡Qué casualidad! Quizá usted pueda contestarme a una pregunta. Oh, claro, por supuesto. Dime. Cada día el sol sale al amanecer y se oculta al anochecer. Pero, ¿qué es lo que el sol no hace todos los días, Maitre? Lo entiendo. Verá, alguien me dijo que debo prepararme para deslizarme sobre una ola muy especial. Cuando el sol haga algo que no hace todos los días. Oh, esa es una pregunta difícil. Como me gustan las preguntas difíciles. Adelante, venid conmigo. Debemos encontrar la respuesta. Buen día, buen día. Hola a todos. Hola, amo. Hola. El mejor del universo, amo. Buen día, buen trabajo. Todo brilla maravillosamente. ¿Ocurre algo? No, no. Bueno, sí. Necesito coger aire. ¿Cómo se sale de aquí? Qué descortés. Nuestro joven amigo delfín respira aire. Acompáñame por aquí. Oh, bravo. Qué gran salto. Gracias. Maravilloso. Calus, sí que pueden volar. Si sois unos acróbatos. ¿No es increíble esto? ¡Menuda piscina! Esto es alucinante, en serio. Oye, yo mejor te espero aquí, ¿vale? Acompañadme por aquí. Qué asco. Esto huele como a... caquita de medusa. ¿Y por qué todas le llaman amo a Maitre? ¡Hala! ¡Oh, oh, oh! Bonitos, ¿verdad? Adelante, debemos estudiar el sol. ¿Qué ha pasado? El sol se ha ido. ¡Eh, tú! Sí, me refiero a ti. Quita de ahí antes de que te coja como cena. ¡Cuánta ignorancia! ¡Es increíble! ¡Eh, tú! Vuelve aquí inmediatamente. Te necesitamos. Mira a través de la lente. Así. Ahora, mira detenidamente. ¿Bien? ¿Qué ves? ¡Oh! ¿Un pez? ¡No, no, no! ¡Un eclipse! ¿Un eclipse? ¿Qué puede hacer el sol que no hace todos los días? ¡Un eclipse, amigo mío! Esa es la respuesta al acertijo. Mira a ese pez. Esa es la luna. Es, por supuesto, mucho más pequeña que el sol. Pero también está mucho más cerca de nosotros cuando se encuentra en una posición concreta entre nosotros y el sol y llega a cubrir el sol totalmente. ¡Oh! Eso es lo que llamamos eclipse. ¿Y eso qué tiene que ver con la ola que busco? Eso es exactamente lo que tenemos que averiguar. Pero mañana por la mañana. Hoy es demasiado tarde para eso. Descansa un poco, amigo mío. Oh, de acuerdo. Tendré la cena preparada para nosotros y luego podremos hablar de cómo me puedes devolver el favor. Nunca dejes de soñar, Daniel. ¡Ah! ¡Manta! ¡Hola! Hola, Daniel. ¿Qué haces ahí dentro? Seguí tu consejo y salí en busca de mi sueño. Pero ahí dentro, donde estás ahora, ¿seguro que es donde vas a encontrarlo? ¡Oh! 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 Con cuidado, ¿a dónde vas con tanta prisa? Yo... Nosotros no podemos quedarnos a cenar. Pero, ¿no quieres saber dónde encontrar tu ola? Por supuesto, y... Le agradezco su ayuda y su hospitalidad, pero... Eso tengo que descubrirlo yo mismo. ¿Tú mismo? ¡Eso es una real estupidez! Si hay alguien que puede descubrir eso, soy yo, joven del... En fin, yo sé muchas cosas que otros no saben. Pero ni tú puedes saber lo que es mejor para mí. Y así es como derroté, solo con mis letales tentáculos a la barracuda gigante y a su ejército de 300... Carl, levántate, deprisa, ¡nos vamos! ¡Cerrá todas las puertas! ¡Quietos gorrones, nada es gratis, me deben una y pagarán. Ahora sois mis esclavos. ¡Nadie se va de aquí sin mi permiso pa' trabajar! ¡Ven, cerrad las puertas! ¡Se cierra! ¡Date prisa, se cierra! ¡Corre! ¡Rいくra! ¡Rいくra! ¡Mar19 ¡Carl! Somos amigos, Carl. Puedes contarme lo que quieras. Toda mi vida he oído hablar de las maravillas que había en la caracola púrpura y que he encontrado un ser que solo piensa en sí mismo. No estés triste, Carl. Es verdad que las cosas no eran como te las habían contado, pero has visto la verdad con tus propios ojos. No muchos logran eso en su vida. Lo importante es que hemos aprendido una buena lección. ¿Qué lección? Que no todo lo que te cuentan es verdad. Y que hay cosas que no son lo que parecen. Y que uno tiene suerte si lo descubre con sus propios ojos. Y sí, tienes razón. Supongo. Bueno, ¡sigamos con nuestra aventura! Ese es el cal que me gusta. ¡Chu, chu! ¡Para acá! ¡Qué risa! Déjame hacer mis pasquillas. ¿Qué? ¿Cómo? Nada por aquí. Me había parecido. ¿Nada? ¡Oye! Parece que llevas un polizón, Daniel. ¿De dónde vienes, pequeñín? Sabrá hablar. ¿Hablas, pequeñín? Sí sé hablar. Y también sé contar hasta ocho. ¿Quieres verlo? ¡Uy! Pero si es un chiquitín. Uno, tres, cuarenta y seis, setenta y uno, doce, ocho. ¡Ay! ¡Pero qué cosa tan bonita! ¡Qué ricura! ¡Qué monada! ¡Pero si es para comérselo! ¡Ah! ¡No, señor Pulpito! ¡No me coma! ¡Señor Pecezote! ¡Dígale que no me coma! No, chiquitín, nadie te va a comer. Era solo una broma. ¡Oh, sí, chiquitín! Nunca te comería. ¿Una broma? ¡Me encantan las bromas graciosas! ¡Oh, es adorable, Daniel! ¡Me lo quedo! ¡Es mío! ¡Lo llamaré chiquitín! ¡Oye! ¡Eres un maleducado, chiquitín! ¡Muy mal, eh! ¡Muy mal! ¡Eso no se le hace a tu amigo Carl! ¡No, no, no, no! ¡Pequeño! ¡No me mires con esos ojos! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú puedes hacer lo que quieras! ¡Sí! ¡Si quieres lamerme, lámeme! ¿De quién son esas ojitas? ¿De quién? ¡Ay! ¡Hijito! ¿Mami? ¡Mami! ¡Mami! ¡Hijito mío! ¡Te echaba de menos! ¡Mami! ¿Dónde estabas? Gracias por haberlo liberado de esa prisión. Tengo algo que hacer, Carl. Espérame aquí. ¿Qué vas a hacer, Daniel? ¿Qué vas a hacer? ¡Escapad! ¡Ahora! ¡Hurra! 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 ¡Somos libres! ¡Hurra! ¡Hurra! No sólo te vas sin pagar, sino que ahora quieres llevarte a mis esclavos. ¿Cómo te atreves? No, ¿cómo te atreves tú a esclavizar a estas pobres criaturas? Son mías, son mías, son mías, mías. Nunca han sido tuyas. No puedes conseguir lo que quieras a costa del sufrimiento de los demás. ¡No! ¿Carl? No te acerques, no te acerques a mí. ¿Cómo lo hagas de pincho con esto? ¡Carl! ¡Aléjate! ¡No te acerques, he dicho! ¿Qué ocurre, Carl? ¡Mira! ¡Qué bien! ¡Otro visitante! Tu pequeño amigo no quiere hablar conmigo. Está tratando de pincharme con esa cosa puntiaguda. ¡Atrás! ¡Esterito en mis tentáculos es un arma mortal! ¡Mira! ¿Y qué quieres? Primero quisiera saber a quién voy a comerme. Perdón, conocer. Espero que os podáis quedar a cenar. Me refiero a charlar. Solo estamos de paso. ¡Mmm! De paso. ¡Qué interesante! ¿No tienes miedo de mí? No temo lo que no conozco. Bueno, deberías tener cuidado en el mar abierto. ¿Dónde está el resto de tu manada? Pues supongo que buscando en la laguna. ¿Y qué haces aquí tú solito? Persigo mi sueño. Busco la ola perfecta. ¡Bla, bla, bla! Espera un segundo. ¿Qué clase de ola es esa? ¿No hay nada que desees con todo, todo tu corazón? Pues... Yo... No lo sé. Piénsalo. Todos deseamos algo. Lo que ocurre es que muchos andan tan ocupados que ya no buscan el verdadero propósito de sus vidas. ¿De verdad crees eso? Pues claro que sí. Mi amigo Carl también está buscando algo. Aunque aún no sabe lo que es. Por eso viajamos juntos. Pero... Sabes lo que quiero decir, ¿no? Sí, claro, sí. Al menos eso es lo que quisiera creer. ¿Tú sabes dónde encontrar una ola como esa? Estoy seguro de que viajas mucho. Verás, la verdad, a mí no me interesan demasiado las olas. Lo de las olas no es lo mío. Te entiendo. No todos deseamos lo mismo. Eso sería muy aburrido, ¿no crees? Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que deseas tú? ¿Qué... ¿Qué deseo yo? Bueno, yo para ser preciso... Bueno, pues... Tú sabes que soy yo, ¿no? Sí, claro. Sé que eres un tiburón. Un tiburón. Obviamente no sabes con quién estás tratando, nene. Me conocen de aquí a las Canarias. Soy el más grande, el más malo, el más temido. Ya sabes lo que dicen sobre mí. ¿No es verdad? Sí, bueno, me lo imagino. Los comentarios de siempre. Que te comes a todos, que todos te tienen miedo... Bah, esa clase de chismes. Pero ese es precisamente el problema. ¿Cuál? Que todos viven asustados de mí y se alejan al verme. Así es imposible hablar con alguien. Así que deseas tener amigos. ¿Y cómo puedo hablar con alguien si antes de que digan nada ya los estoy masticando? Eso sí es un problema. Pero no hay problema sin solución. Piensa. Si todos se alejan porque saben que te los vas a comer, entonces... ¿Me los como antes de que se alejen? No. Si no te los comes, te será más sencillo hablar con ellos. Es fácil, ¿no? ¿Te parece? Si no me los como, puedo hablar con ellos. Y ellos podrán charlar conmigo. Pero... ¡Claro! Por eso cuando me los como ya no hablan. Bueno, algunos gritan. Pero gritar no es charlar. Guay, ¿no? Tengo que intentarlo. ¿Dónde están los peces? Tómatelo con calma, amigo. ¿Me has llamado amigo? Sí. ¿Por qué? Nadie me ha llamado amigo nunca. Es agradable, ¿verdad? Oye, ¿qué estás haciendo? Carl es mi amigo. Perdón, perdón. Yo no quería comérmelo. Solo tengo que practicar un poco más hasta que me acostumbre. Lo siento, mi pequeño amigo. Casi lo he hecho todo a perder. Es que nunca he hecho esto antes, esto de no comerme a alguien. Tranquilo, ya aprenderás. Bueno, gracias, amigos. ¡Eh, vosotros! Esperadme. De todos modos, os seguiré. Y no me comeré ninguno. ¿Me habéis oído? Esperadme. Solo ha sido la letra. No os vayáis. ¡No lo volveré a hacer! ¡Vámonos de aquí! ¿Has visto eso, Carl? Sí, sí, lo que tú digas. Pero vámonos de aquí antes de que el tiburón cambie de opinión. ¡No lo continuará! No, 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 no. No, no, no. ¡Pero ansioso mi próximo reto! Lucius, el devorador de sueños. ¡Buy! ¿El devorador de sueños? Sí, la criatura que ha descrito es Lucius, el devorador de sueños. Vive para devorar los sueños de todas las criaturas que habitan el océano. Me sorprende que hayáis sobrevivido a ese encuentro. Bueno, no creo que nos moleste más. Yo me he encargado de ese destornillador de sueños con mis musculosos tentáculos. Si eso es verdad, esa es una buena noticia. ¿Y usted quién es? Soy un pez sol. Y antes de que me preguntes qué hago, pues verás, nado siguiendo al sol. Eh, a mí también me gusta el sol. Me gusta el sol. Estupendo. Sabes, todos los días sueño con poder tocar el sol. Aunque sea solo por un instante. ¿Quieres tocarlo? Cuando esté cerca, como ahora casi tocando el mar antes de desaparecer, tal vez sea posible. Si usted lo dice, pero no se vaya a quemar. Mi sueño es tocar el sol. Yo también tengo un sueño. ¿De verdad? Busco la ola perfecta para deslizarme en ella. ¿Daniel Alejandro Delfín? ¿Cómo sabe mi nombre? Así que era cierto. ¿El qué? Sí, que era cierto. Hace muchos soles escuché la historia de un delfín que rompería todas las reglas de la manada en la que vivía. Para de este modo poder descubrir su destino y así abrir el mundo de los sueños a todas las criaturas del mundo. ¿Quién? ¿Yo? Quizá aún no lo sepas. Pero naciste para cambiar el mundo. Y algún día regresarás al lugar de donde viniste después de cumplir tu sueño. Y compartirás la verdad con los tuyos. ¿Te refieres a regresar a la laguna? ¿Hablas de mi manada? Ah, no, eso sí que no. Allí nadie me entiende. No seas tan duro con ellos. Te deseo la mejor de las suertes, Daniel. Lo que buscas se encuentra más cerca de lo que crees. Adiós, Persol. Espero que algún día volvamos a vernos. ¿Qué te pasa, Daniel? Daniel, ¿estás triste? Perdóname por haberte traído a este viaje sin sentido. Creo que nunca encontraré lo que venía a buscar. ¿Pero qué oigo? ¿El gran soñador a punto de rendirse? ¿Qué ha sido de tu ola? Presiento que estás muy cerca de encontrarla. ¿Mar? ¡Ese sueño es mío! ¡Kyle! ¡No! Ahora tú, soñador. ¡Este soñador es mío! ¡No os acerquéis! ¡No os acerquéis! ¡No os acerquéis! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Holta! ¡Ese miserable es mío! ¡Gracias! ¡Holta! ¡Ese miserable es mío! ¡Holta! Aquí termina tu miserable sueño. ¡Ah! ¡Imposible! Nunca podrás robarme mi sueño. Nunca. Tal vez no pueda robarte tu sueño, pero sí te quitaré la vida. ¡Detente, devorador! ¡No te metas en esto! ¡Ya he devorado ballenas antes! ¡Preparaos todos para destrozarlos! Mientras Daniel tenga a sus amigos, nunca podrás con él. ¡Manta! Hemos venido a ayudarte. Nosotros también. ¡No te metas con mi pulpito y mi pecesote o si no te chupo el ojo! Es adorable. No podría comerme una cosita tan preciosa. ¡No! ¡Hola! He oído que unos amigos necesitaban ayuda con una banda de matones. Así que me he traído a la familia tiburón. Lucius. ¿Quién me habla? Lucius. Deja que los sueños que has robado vuelvan a nacer. ¡Yo no te tengo miedo! Tú no has sido así siempre. ¿Recuerdas? ¡Papi, te quiero mucho! A tu familia se la llevó una criatura de las profundidades. Sí... Antes... Yo era muy feliz. Eras como Daniel. Un soñador. Pero el resentimiento y la envidia te convirtieron en lo que eres ahora. Tú eres la voz del mar. Ahora recuerdo. Siempre me dabas ánimos para seguir adelante. Pero te fallé. Yo no merezco vivir. Todo el mundo merece vivir. Pero debes vivir tu propia vida. Y tu familia está bien. ¿Mi familia está bien? Lo que te dijeron era mentira. ¿Cómo podrían perdonarme? Solo tú puedes perdonarte. Solo tú puedes perdonarte. Es como tú. ¿Eh? ¿Eres un delfín? Sí, es un pececito pequeñito. Pobrecito. Así es, Daniel. Soy como tú. Me has dado una nueva oportunidad. Jamás lo olvidaré. Gracias a todos. Adiós, Daniel. ¡Hasta la vista, Daniel! Contar hasta veinte. Dos, ocho, cuarenta y seis. Dos, veintidós, ochenta y dos. Cuarenta, cuarenta. Cuarenta, veintidós, ocho. ¿Qué has hecho? Delicioso. Este aperitivo me ha sentado muy bien. ¡Qué carne tan tiernecita! ¿Quién era, eh? ¡Era el chiquitín! ¡Una broma! ¡Ah! ¡Has visto de caras! El único ha sido gracioso. ¡Ha sido una broma graciosa! ¡Mamé! 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 también era una broma a mí me hace reír mucho y tú a mí pequeñín esto sí que están locos de remate a ver quién soy me llamo carl y soy un soñador también tengo un sueño una ola que sea sólo para mí oye no me hagas burla necesito aire respira este gracias de nada así que tú eras la que cantaba sí daniel el mar me pidió que te cuidara en tu viaje daniel hay muchas cosas que puedo hacer pero el sol casi ha llegado al lugar indicado y la ola se acerca ahora depende sólo de ti ya falta poco para el eclipse no hay tiempo que perder daniel sígueme y y y y y y y y ¿Qué es esto? Eso que ves, Daniel. Es la razón por la que unas criaturas llamadas humanos olvidaron sus sueños. ¡Qué asco! ¡Esto sabe a hígado de bacalao! Probemos otro. A ver... A ver, mejor... este. ¿A qué sabe? ¡Pruébalo! Yo también quiero probarlo. ¡Basta! ¡Está asquerosa! No logro entender por qué esto puede hacer daño a nadie. No tiene ningún uso. Bueno, es como chupar piedras, que puede ser muy divertido. Bueno, cuando no hay erizos para chupar, claro... Sigamos. ¡No te preocupes por mí! ¡Tú haz lo que deseas hacer! ¡No te preocupes por mí! ¡Tú haz lo que deseas hacer! ¡Qué bien haces, Chup! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Sí, eso ha estado guay! ¡Pero ahora me toca a mí! ¡Vale! Él es mi hermanito y le encanta hacer surf. ¡Qué bien! ¡La ola y yo somos uno! Bueno, por lo menos lo intenta. ¡A este giro tan peligroso le llamo al Desnukator! ¡Oh! ¡Me gusta el nombre! ¡Oh! ¡Y a este salto mortal le llamo! ¡Oh! ¡Esto sí que es! ¡Ay! ¡El Desnukator! ¿No nos hemos visto antes? No lo creo. Juraría que te había visto en otro sitio. Quizá en tus sueños. Siempre es bueno hacer gárgaras. Sirve para el equilibrio. ¿Sabéis cuánta agua puede tragar un delfín? A ver... No. Pues mucha. Yo ya he perdido el conocimiento. Digo, la cuenta. Así es como perdí el conocimiento. Mejor concéntrate en las olas. ¡Oh! ¡Sí, claro! Voy a perfeccionar el Desnukator. Por cierto, ¿cómo te llamas? Daniel Alejandro Delfín. ¡Qué nombre tan bonito! Gracias. ¿Y tú cómo te llamas? Lina. Vamos a deslizarnos sobre las olas. ¡Vamos! ¿Qué pasa? Ha llegado el momento que tanto has esperado, Daniel. ¡Vamos, Daniel! ¡Vale! Yo me quedo aquí, Daniel. Yo también, Daniel. Estaré pensando en ti, Daniel Alejandro Delfín. Suerte. ¡Que tus sueños se hagan realidad, Daniel Alejandro Delfín! Gracias, amigos. Deslizarse en esa ola es imposible. No lo voy a lograr. Contrólate, Daniel. Tranquilo. Es la ola de tus sueños. No importa lo que pase, tengo que intentarlo. Si no lo hago, sé que me arrepentiré toda mi vida. No importa lo que pase, Dani. ¡Ah! 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 Lo encontré. Quiero quedarme aquí para siempre. ¡Sí! Mi ola. ¡Lo logré! ¡Lo conseguí! ¡Gracias, querido mar! ¡Gracias! No, Daniel. No me des las gracias. Tú creíste en ti mismo, en contra de todo lo que te habían dicho. Te has deslizado sobre la ola perfecta. Y al hacerlo, has descubierto el verdadero propósito de tu vida. Sí, vivir una vida llena de felicidad y buenos propósitos, siguiendo mis sueños. Sí, Daniel. Y de hoy en adelante, más que gustarte tu vida, la amarás. Propaga tu mensaje por todos los océanos y mares de la Tierra. Daniel. Alejandro. Delfín. ¡Lo has logrado, Daniel! ¡Has aprendido bien lo que yo te he enseñado! ¡Ay! Misión cumplida, Daniel. Misión cumplida. ¡Mmm! ¡Qué cómoda es esta piedra! Aquí me quedo. Mi casa es tu casa. ¡Todos sois bienvenidos! ¡Mmm! ¡Gracias, pizotas! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Tres! 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 ¡Ay! 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 ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ayó Пред tons find a casa! Oh, qué sensación tan maravillosa de ir tras mis sueños. Carl, tengo que irme. Lo sé. No vas a venir conmigo, ¿verdad? Creo que no. Así que has encontrado lo que buscabas. Sí, Daniel. Ahora sé que mi sueño era acompañarte en esta mágica aventura. Adiós, mi pequeño amigo. Siempre te llevaré en el corazón. Vaya donde vaya desde ahora. Yo también, Daniel. Hasta la vista, Lina. No te olvidaré, pero ahora debo volver al lugar de donde vine. Lo sé. Adiós, Daniel. Nunca dejes de ser como eres. Nunca. Espero que nos visites alguna vez. Daniel. Sí, Carl. ¿Volveremos a vernos? Claro que sí. Puede que aquí. Ah, o puede que en otro lugar. O tal vez en nuestros sueños. ¡Ay, ya me siento mejor! Adiós, Daniel Alejandro Delfín. Que tus sueños se hagan realidad siempre. Y tal como le había prometido a la voz del mar, Daniel regresó a su isla. Y al verlo, el resto de su grupo quedó sorprendido de que no hubiera muerto. Daniel les contó su aventura de cómo había hecho realidad su sueño, descubriendo el verdadero propósito de su vida. Los delfines de su querida isla quedaron maravillados por el descubrimiento de Daniel. Y finalmente cruzaron el arrecife que separaba su laguna del mar abierto. Y se maravillaron del mundo que existía fuera de la laguna. Sabían que su viaje al mundo de los sueños había empezado. Y en cuanto a Daniel siguió viajando, deslizándose sobre las olas, viviendo una y mil aventuras. Pero esa es otra historia. ¡Suscríbete al canal! Que hoy soñarás, si por tus sueños vas, Daniel Delfín serás. Y serás como un ave más, libre te sentirás, tus sueños seguirás. Cuando tus bolteretas das, en el azul del mar, a otros seres tocarás, que nadie más verá. Tú para mí eres un misterio, alguien con quien soñar, un viaje en el océano. No dejes de soñar, saltar, saltar más allá. Del agua azul del mar, hacia la eternidad. Y verás, otro día más, el sol luz te dará, si es que hoy no te vas. Me veo reflejado en ti, en tu profundidad. Ser yo mismo y no dudar, me quieres enseñar. ¿Quieres contarme un secreto? Ante mis ojos está. Debo encontrar mis sentimientos, no los podré ocultar. No dejes de soñar, saltar, saltar más allá. No dejes de soñar, saltar, saltar más allá. No dejes de soñar, del agua azul del mar, hacia la eternidad. Verás, verás, otro día más, el sol luz te dará, si es que hoy no te vas. Soñar, Daniel del fin serás. Soñar, Daniel del fin serás. Soñar, Daniel del fin serás. Si por tus sueños vas. Soñar, Daniel del fin serás. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!